¡Gracias! Dime qué ves Veo un ratón ¡Squik, squik, squik! Dime qué ves ¡Squik, squik, squik! Veo un gato ¡Miau, miau, miau! Dime qué ves Veo un perro Guau, guau, guau Dime qué ves Veo un caballo Guau, guau, guau Dime qué ves Veo un cordero Ve, ve, ve Dime qué ves Veo un cerdito Oink, oink, oink Dime qué ves Una gallina Cocoroco Dime qué ves Veo un pato Guau, guau, guau Dime qué ves Veo una rana Guau, guau, guau A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G O, P, O, P, Q, R, S, T, U, V V, W, 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 X, Y, Z Me encanta mi ABC Lo cantaremos otra vez A, B, C, D, E, F, T, U, T, U, T, U, T, U, V V, W, X, Y, Z Me encanta mi ABC, lo cantaremos otra vez Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En lo alto, muy, muy lejos Como un diamante en el cielo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En lo alto, muy lejos Cuando el sol se oculta ya Y se cansa de brillar Nos saludas con tu luz Un puntito en la quietud Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En la granja de Maldonado En la granja de mi tío Un cerdito hace oink Un cerdito aquí, un cerdito allá Oinka aquí, oinka allá En la granja de mi tío En la granja de mi tío Una vaca hace mu Una vaca aquí, una vaca allá Mu aquí, mu allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Oinka aquí, oinka allá En la granja de mi tío En la granja de mi tío Hay un pato que hace cuac Con un pato aquí, un pato allá Cuaca aquí, cuaca allá Una vaca aquí, una vaca allá Mu aquí, mu allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Oinka aquí, oinka allá En la granja de mi tío Ia, 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 oh Un cerdito aquí, un cerdito allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Abre la boca Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse, ding, dang, dong, ding, dang, dong Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse, ding, dang, dong, ding, dang, dong Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse, ding, dang, dong, ding, dang, dong Hora de levantarse, hora de levantarse, hora de levantarse, ding, dang, dong, ding, dang, dong Gracias por ver el video. 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 Mamá perdió un zapato, papá perdió el arco del violín y no puede tocarlo. Coca, lludelda, ¿qué hará mi mamá? Mientras papá sigue buscando descalza bailará. Coca, lludelda, mamá ya lo encontró, papá no lo ha encontrado aún. Vamos mientras a bailar. Coca, lludelda, yo bailo con mamá, papá encontró el arco ya y el violín tocará. Salta, salta conejito, corre por el caminito. Escóndete, vaya susto, salta dentro de un arbusto. Conejito, no te muevas si ves que el perro se acerca hacia el bosque. Corre, corre ya, corre, corre y nunca te encontrará. Salta, salta conejito. Corre, corre por el caminito. Corre por el caminito, escóndete, vaya susto, salta dentro de un arbusto. Conejito, no te muevas si ves que el perro se acerca hacia el bosque. Corre, corre ya, allí nunca te encontrará. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, ¿dónde estás? Y bingo era su nombre, INGO, INGO, INGO y bingo era su nombre En una granja había un perro y bingo era su nombre N-G-O, N-G-O, N-G-O y bingo era su nombre En una granja había un perro y bingo era su nombre G-O, G-O, G-O y bingo era su nombre En una granja había un perro y bingo era su nombre G-O, G-O, G-O y bingo era su nombre En una granja había un perro y bingo era su nombre Y Bingüera es un hombre Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeta, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeta, hombros, piernas, pies, piernas, pies Soy una tetera pequeña y fuerte Esta es mi asa, esta es mi puente Cuando me calientan silbaré Viérteme y vacíame Soy una tetera muy especial Este es un ejemplo, ahora lo verás Puedo voltear mi asa en mi pico Viérteme y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte Esta es mi asa, esta es mi puente Cuando me calientan silbaré Viérteme y vacíame Voyos de Pascua Voyos de Pascua Un centavo cada uno Voyos de Pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno Voyos de Pascua Voyos de Pascua Voyos de Pascua Un centavo cada uno Voyos de Pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno Voyos de Pascua Ampí, dampí, dampí, al muro subió Ampí, dampí, 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 datado Se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie los pudo juntar otra vez Hamchi damchi al muro subió Hamchi damchi de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez ¡Suscríbete al canal! Ey, mira, mira, el gato se inspira Y la vaca un gran salto dio El perro pasa un buen rato Y la cuchara corre con el plato Ey, mira, mira, el gato se inspira Y la vaca un gran salto dio El perro pasa un buen rato Y la cuchara corre con el plato Ey, mira, mira, el gato se inspira Y la vaca un gran salto dio El perro pasa un buen rato Y la cuchara corre con el plato Y la vaca un gran salto dio Y la vaca un gran salto dio Jack y Jill salieron de aquí a por agua a la fuente Jack cayó, después rodó Golpeándose en la frente Y Jill cayó en la fuente Y Jill cayó en la fuente Golpeándose en la frente Jack entonces se levantó Y Jill anonadada Jack se puso una venda Que no ha sido nada Que no ha sido nada Que no ha sido nada Jack y Jill salieron de aquí a por agua a la fuente Jack cayó, después rodó Golpeándose en la frente Y Jill cayó en la fuente Golpeándose en la frente Jack entonces se levantó Y Jill le siguió a casa Jill cogió un tarro Lleno de mermelada Lleno de gelatina Lleno de mermelada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Corridi Corridoc El ratón subió al reloj Marcó la una El ratón cayó Y Corridi Corridoc Y Corridi Corridoc El ratón subió al reloj Y Corridi Corridoc Y Corridi Corridoc El ratón subió al reloj Y Corridi Corridoc 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 ¡Suscríbete al reloj Vamos Lubilú Vamos Lubilú Allá vamos Lubilú Es sábado y hay que bailar La mano derecha dentro La mano derecha afuera La agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Vamos Lubilú, vamos Lubila Allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Vamos Lubilú, vamos Lubila Allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera La agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Vamos Lubilú, vamos Lubila Allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera Lo agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Vamos Lubilú, vamos Lubila Allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar Ponte todo adentro, ponte todo afuera Nos agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Hay un gato en mi tejado Tan, 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 tan Que persiga a un ratón Tan, 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 on En un cubo de basura Tan, 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 tan Encuentra algo de comer El señor gato baila El señor gato salta, busca a Panoso, a un ratón delicioso Algún tiempo ha pasado, tam, tam, taram, tam, tam Con una gatita se ha casado, tam, tam, taram, tam, tam Y ocho gatitos ha de alimentar, tam, tam, taram, tam, tam Del cubo todo no saldrá, tarará El señor gato baila, el señor gato salta Pero ahora que es un papá, no se puede portar mal Hay un gato en mi tejado, tam, tam, taram, tam, tam Que persigue a un ratón, tam, tam, taram, tam, tam En un cubo de basura, tam, tam, taram, tam, tam Encuentra algo de comer Tarará El señor gato baila, el señor gato salta Busca a Panoso, a un ratón delicioso Algún tiempo ha pasado, tam, tam, taram, tam, tam Con una gatita se ha casado, tam, tam, taram, tam, tam Y ocho gatitos ha de alimentar, tam, tam, taram, tam, tam Del cubo todo no saldrá, tarará El señor gato baila, el señor gato salta Pero ahora que es un papá, no se puede portar mal El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi princesa De barro y madera se construyó Construyó, construyó De barro y madera se construyó Mi princesa El agua se lo llevará Llevará, llevará El agua se lo llevará Mi princesa De oro y plata resistirá Resistirá, resistirá De oro y plata resistirá Mi princesa Eso lo van a robar A robar, a robar Eso lo van a robar Mi princesa Mi princesa El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi princesa Una pastorcita perdió a su ovejita No sabía dónde buscarla Déjala ya Y sola vendrá Moviendo su cola a casa La pastorcita esperó y esperó La noche llegó y no estaba Al día siguiente su casa dejó Saliendo dispuesta a encontrarla Buscó y buscó y a un río llegó Preguntando por su ovejita Nadie sabía y así encontró La casa de su abuelita Para su sorpresa allí la encontró Estaba esperando a su lado Salió de paseo Se perdió Y la abuelita la había encontrado Una pastorcita perdió a su ovejita No sabía dónde buscarla Déjala ya Y sola vendrá Moviendo su cola a casa Un saludo Un saludo Gracias.